hola saludo mis amigos de youtube cómo les va soy nuevamente tf coyote f1 y aquí les vuelvo a mostrar otro vídeo review en el cual les comento y les muestro mis automóviles de colección y como pueden ver este vídeo review es muy especial para mí y porque es muy especial para mí porque va dedicado a un piloto de la fórmula 1 que yo admiro mucho lo admiro desde que soy pequeño y que además ha superado el récord de los de todos los demás de todos los demás campeones de la fórmula 1 así como mickey lauda jack steward jack bravham ayrton senna en el son piquet o a la impro o juan manuel fangio muchos muchos récords que han sido superados por este hombre que para mí es un grande y si no me entienden le estoy hablando de el alemán michael schumacher que por ahora está en una difícil está por ahora luchando por su vida en una difícil recuperación y qué y qué está hospitalizado desde desde su accidente a fines del año pasado en francia recordemos que además este es el piloto más premiado de la fórmula 1 pero bueno ahora para comenzar le estoy hablando de el ferrari f 2002 de fórmula 1 de el piloto michael schumacher ya mencionado versión hot wheels y bueno pongo aquí la cámara y vamos a empezar bueno aquí pueden ver a este hermoso auto de fórmula 1 tal como les dije este es marca ferrari una de las escuderías más laureadas de la fórmula 1 y que está en la fórmula 1 desde el primer año en que se inició del año 1950 y además este le pertenece al alemán michael schumacher que tal como dije está viviendo un momento muy complicado que está luchando por su vida está en una difícil recuperación en estos momentos allá en francia así que le envío muchas fuerzas a los alemanes a todos los fanáticos de michael schumacher y a los alemanes para que él pueda sobrevivir ya pero bueno aquí pueden verlo este del año 2002 con el que michael schumacher obtuvo su quinto título mundial el quinto de sus siete campeonatos igualando así el récord de juan manuel fangio y luego lo superaría en el 2003 un año y un año siguiente como pueden ver de color rojo rojo escarlata típico color de los ferrari de calle y de los ferrari fórmula 1 como pueden ver entre su detalle podemos ver un número uno podemos ver que también hay dice chel la marca de combustible la marca del carburante que usa este auto bridge town la marca los neumáticos un número uno y el logo de vodafone lo único que le falta es el logo de amd podemos ver ahí el logo de chel de bridge town y aquí otros sponsors pequeños como ese cada f más más le brembo entre otros ahí pueden ver un logo de fiat ahí pueden ver ahí dice en los dos costados vodafone la marca de celulares la compañía telefónica podemos ver aquí otro número uno otro logo de chel de vodafone aquí otro logo de la marca auspiciadora fiat aquí también dice vodafone ahí podemos ver ahí podemos ver ahí también la bandera de italia país de donde procede la marca ferrari ahí pueden ver otro pequeño logo de vodafone aquí también dice vodafone bristón y chel de los dos costados hay otro logo pequeño de la ferrari también aquí pueden ver otro logo de ferrari del tradicional cabalino rampante de la de la marca italiana y aquí pueden ver los mismos detalles de este otro lado ahí pueden ver los así el asiento del piloto podemos ver hay unos arnés el volante además las ruedas delanteras tienen movimiento podemos ver ahí la luz que se prende cuando lo cuando mientras llueve también pueden ver ahí el depósito de combustible ahí pueden ver la n de neutro esa n significa neutro muy 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 lindo este fórmula uno de hecho es una maravilla de de automóvil además rueda perfectamente sin ningún problema y bueno yo éste lo había comprado en el persa bio bio yo lo había comprado lo compré en segunda mano no lo compré no lo compré como se llama esto no lo compré en caja lo compré en segunda mano y me encantó mucho de hecho este auto es una verdadera maravilla hay otra cosa que se me olvidó otro detalle que se me olvidó mencionar ahí hay una pequeña que eso significa eso hace referencia al depósito combustible ahí podemos ver la tapa el depósito combustible este ferrari es como un hermano gemelo de por su estética es un hermano gemelo del ferrari f2000 de esta del mismo fabricante hot wheels y a mí me encantó mucho este fórmula uno yo de hecho también tengo el f2000 y me gustaría algún día adquirir otro fórmula uno más de esta línea de hot wheels y bueno yo se lo recomiendo a todos los fanáticos de la ferrari como yo este auto que están viviendo en este momento un momento muy difícil de que ya les dije al principio que él está hospitalizado luchando por su vida que había sufrido ya mencionado un accidente mientras esquiaba allí en francia y bueno espero que él se recupere que no le pase nada y dedico este video review no solamente al a los fanáticos de Schumacher también se lo dedico a la familia de él porque y a Alemania también se lo dedico porque para mí él ha sido un gran ídolo en toda la fórmula uno y ha sido para mí también un gran campeón y bueno ya no tengo nada más que decir espero que le haya gustado soy TF Coyote F1 y ahora otra última cosa para finalizar en algún momento voy a hacer una versión en inglés de este video review así que espérenla pronto nos vemos chao que estén todos bien cambio y fuera